Saludos y bienvenidos a la Vigo Cup 2013 Nueva jornada de fútbol, estamos a miércoles 3 de julio 2013 Una nueva jornada de fútbol Hemos estado con los sub-14 A continuación van a quedar con un reportaje Con los goles, las imágenes y una entrevista Con el seleccionador del equipo portugués La selección de Porto Tenemos imágenes, goles de Unión Deportivo Atios Real Clucelto de Vigo Imágenes también del Comezaña Y desde Comezaña precisamente donde está tarde Desde las 4 y media Una nueva jornada de fútbol, la tercera Ya se van clarificando las cosas Equipos ya eliminados Partido terminado, tanda de penaltis Pues les vamos a dejar con esas imágenes Disfrútenlas Como siempre, con nuestras casas comerciales Que hacen posible Minuto 91 Vigo Cup 2013 Les hablan El Fernández Con las imágenes De Aisea, Fernández Y Zaskun Petra Arena Bienvenidos a Vigo Cup 2013 Desde Vigo Ya está aquí el verano Ven a comprarte los complementos A Bazar G En el polígono de Grancha de Porriño Bazar G lo tiene todo Y a los precios más económicos Bienvenido al verano de Bazar G No tengo que hacer diario Fai un descanso Tomo un viño Unas tapas En Porriño La Dega de Montero Onde sino Cerca de Correos Rúa Pinar 13 A Dega de Montero Vinoteca ¡E que grande! ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! Siéntete seguro con Asha, José Manuel Barros, Avenida Domingo Bueno Porriño, seguro que es Asha. Os Pes de Lolita, Pisa Forte. ¡Ya estamos en un nuevo local! ¡Ven visitarnos! Somos Os Pes de Lolita, Mercagalerías do Porriño, Pisa Forte. No hay que hacer nada, es para que me la dieras, hombre. ¡Gracias! Si quiere comer bien, tiene que venir al Vilafría. Les esperamos. Si quiere comer bien, venga hasta el Vilafría, Merendero Churrasquería. Con los mejores vinos de la zona. Reserve ya su mesa en el 671-607-421. Para comer bien, Restaurante Merendero Churrasquería Vilafría. Y no se diga más. Ya. Empecé a grabar justo, ¿verdad? ¿Tienes? Sí. Ya paro.